¡Aquí! ¡Aquí! Nos arrepentís, de qué manera olvidarte, si no me refiero a ti, de una sorpresa de esa oscura. No me voy a olvidar, sin pensar, no me voy a olvidar, sin pensar, no me voy a olvidar. No me voy a olvidar, sin pensar, no me voy a olvidar, sin pensar, no me voy a olvidar. No me voy a olvidar, sin pensar, no me voy a olvidar. No me voy a olvidar, sin pensar, no me voy a olvidar.